Música Buena gente que tal y bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a un nuevo video en el cual hoy les voy a enseñar a instalar mod menus en nueva generación y tal cual les comenté voy a empezar a traer contenido nueva generación pc4 pc y mucho más en el día de hoy comenzamos con bueno comenzamos con pc vamos a estar instalando mod menus chetándonos la cuenta dando dinero y mucho más ya saben anteriormente o actualmente no sé no sé cómo van a estar programados los videos pero hay un video en el canal chetando cuentas en pc 4 como cheto mis cuentas en play 4 y espero que lo vayan a ver los seguidores y las seguidoras que juegan en play 4 actualmente en grand theft auto 5 recuerden que mi canal se basa en grand theft auto 5 nueva generación y antigua generación ahora mismo en 2021 voy a empezar a enseñar trucos métodos dinero fácil y mucho más nivel y más vale lo que vendría siendo grand theft auto 5 en el video de hoy gente les doy las gracias desde acá desde el canal de Alan Food Oficial les doy las gracias a la página y a la web Reverse Community por traer este tipo de videos en mi primer canal ya han patrocinado este mod menu que está súper épico uno de los mejores mod menus yo creo es lo que vendría siendo la plataforma de pc en mi segundo canal que lo van a tener por alguno de estos lados el video ya está disponible también uno de los patrocinios de ellos mismos llamado obix mod el video actualmente tiene un rendimiento de puta madre algo que nunca pensé que iba a tener lo obtuvo así que chicos en el día de hoy en el canal oficial tenemos un review de un mod menu en pc gracias a Reverse Community les voy a estar dejando en pantalla ahora mismo el video de cómo es su web coge de qué trata y en qué consta su web vale chicos es una web diseñada para los seguidores y fieles seguidores de lo que vendría siendo grand theft auto 5 que juegan en pc tienen diferente tipo de mods recuerden que los mods son algunos de paga hay algunos gratuitos en este caso son de paga no son maniables tienen drop de dinero tienen muchas cositas para bloquear personaje para bloquear a los amigos tuyos y mucho más no tendrás problemas de manejo no tendrás problemas de retención de dinero tampoco te van a engañar ni nada por el estilo es todo 100% confiable lo digo yo porque ellos me ya me han brindado más de 3-4 mod menu para hacerle videos ya dentro de poco van a estar viendo todos los videos que tengo en mi canal así que chicos es una web súper confiable tienen disponibilidad los administradores para contestar tus mensajes súper rápidos al momento de hacer tu compra pum te llega de uno el producto y no vas a tener ningún tipo de problemas si es que lo quieres cambiar o puedes hacer un canje ahí con los administradores si es que te equivocas de compra 100% recomendable lo bueno por mi parte ningún problema con ellos le mando un saludito al administrador matías que contactó conmigo para hacer este video y chicos lo que vendría siendo el video de hoy vamos a pasar a hacer la instalación lo que vendría siendo la review y vamos a ver qué tal es el mod menú les dejo lo que vendría siendo la instalación y de la instalación a grand theft auto 5 vamos allá chicos en lo que vendría siendo el video ahora mismo van a estar viendo la carpetita llamada ozar vale en mi caso es el mod menú ozar recuerden que en la página web tienen paragon, tienen ozar, tienen obix, tienen muchos mod menús que les van a dejar tal cual los mismos archivos que tenemos acá recuerden que cada mod contiene su key, contiene su clave, su login y su página web oficial todo esto vamos a verlo en casi todos los mod menús este mod menú consta con su key, su login, su user y su contraseña personal es un mod menú de pago, es un mod que está muy épico y en el día de hoy lo vamos a enseñar a instalar vale chicos, ozar van a ver que es muy sencillo instalar este mod menú se ejecuta un exe y se abre lo que vendría siendo un launcher de grand theft auto 5 alternativo pero vendría siendo el oficial que te pedirá tu clave y tu contraseña al momento de ingresar tu clave y tu contraseña te dejará inicializar el launcher inicializamos lo que vendría siendo el cheat, que vendría siendo el mod menú ozar que se abre, por así decirlo, se abre un CMD y te pone unas letritas raras ahí, inicia todo, no te pasará absolutamente nada y se ejecuta lo que vendría siendo el mod menú en este caso están viendo en pantalla que estoy en el mod historia con Franklin mientras se ejecuta al lado izquierdo el mod menú vale gente, y bueno, ahora mismo van a estar viendo que está cargando todo ya se está cargando y ahí apareció, orzar chicks presenta y bueno, ahora mismo ya podríamos disfrutar lo que vendría siendo nueva generación como todavía parece bueno, las características, sus opciones y mucho más en lo que vendría siendo gratis auto online, en modo historia y recuerden que estos mods funcionan en modo historia y en modo online para que todos tengan claro eso en este caso chicos, vamos a ir a una sesión por invitación y vamos a ir probando todas las opciones que trae el mod Ozark para las personas que me preguntan ¿traerás mod menú gratuitos? si a ustedes les gustaría que traigan mod menús gratuitos espero que puntúen con un botón de likes se suscriban al canal, activen las notificaciones y me comenten si esperan ustedes mismos lo que vendría siendo un mod menú gratuito para las personas que nos puedan hostear un mod menú de pago en este caso quizás, si el video contiene mucho apoyo podríamos estar sorteando un mod menú de pago con la Reverso Community hosteado por mi así que espero mucho apoyo en este video en este caso gente, van a estar viendo en pantalla el mod menú el mod menú está simplemente épico es un mod menú que ya muchas personas lo deben conocer hay algunos que no pero en este caso, en mi parte es el que más ocupo actualmente en las sesiones online y muchas cosas más en este caso van a estar viendo todas las opciones que trae para cambiar de posición el mod para cambiar el título, los colores la posición, la fuente los videos de... por así decirlo los de carga que tiene y mucho más las configuraciones típicas que trae cada mod menú bueno, ya saben este mod menú dropea dinero dropea lo que vendría siendo también chetar las cuentas te manda friseos bestiales friseos que la verdad se te crachea el juego a full si es que te están jodiendo la partida puedes guardar las apariencias puedes guardar los outfits, god mode deshabilitar policías y muchas opciones más que tienen el Ozark mod menú para mi parte y mi opinión es un mod menú súper bueno y la verdad lo recomiendo por algo lo estoy trayendo acá al canal y bueno gente aquí como pueden estar viendo tenemos las animaciones que esto es lo que traen los mod menús en antigua generación y aquí lo estamos viendo en nueva generación actualmente ya saben algunas características cambian obviamente en PC3 a PC o PC4 van a cambiar muchas cositas como pueden estar viendo ahí mismo estamos probando las opciones del online y como pueden ver amistosas teletransportajes para trolearlo removerlo para chetarlo para mandarle un mensaje para quitarle las armas no sé pueden hacer muchas cosas actualmente con lo que vendría siendo este mod menú al jugador que tú quieras a tu amigo a tu enemigo a tu rival como tú quieras te pueden poner dinero infinito te pueden poner armas infinitas y muchas cosas más con este mod menú puede cambiarte el IP puede cambiarte lo que vendría siendo también tu personaje puede subirte el nivel al que tú quieras los cortes de cabellos tu softfit también los puedes cambiar y guardarlos y puedes chetar las cuentas que tú quieras en lo que vendría siendo esta plataforma cualquier cuenta puedes chetarla sin ningún tipo de problema sin ningún riesgo de baneo y nada por el estilo así que chicos con eso yo creo que les quedaría todo claro por el tema de baneo que muchos me preguntan ¿será baneable? no lo es así que no tendrán problemas con eso los mod menú que están en la página de Reverse Community son todos invaneables así que no crean que serán baneados como pueden estar viendo ahora mismo estamos dropeando dinero con las armas bueno ya saben drop gun así que chicos es un mod menú que está súper chetado las características y opciones que trae no se te frisea ni nada por el estilo tampoco se te crachea ni nada por así decirlo no tendrán ningún tipo de problema con Ozark y como pueden estar viendo aquí estamos viendo las opciones de las armas Amunations tenemos para los vehículos tenemos para poner el vehículo que nosotros queramos guardar vehículos también chetar tu vehículo si quieres chetarlo también todo lo que tú quieras y lo que desees vas a poder hacerlo ¿qué más? teletransportajes vamos a tener miles de teletransportajes en PS4 se agrandan las bueno las opciones para teletransportarte así que vas a tener muchas opciones para ir a recorrer lugares épicos ¿vale? tenemos ahí como pueden estar viendo ahora mismo teletransportajes populares bueno aquí tenemos las opciones de mapas para cambiarte lo que vendría siendo el clima y mucho más para colocar objetos misillanos y las configuraciones que ya la hemos visto espero que les haya gustado lo que vendría siendo este review del mod bueno es una pequeña review de lo que vendría siendo completo el mod el mod menú completo contiene muchas pero muchas opciones que el video se alargaría por 20 a 25 minutos en este caso lo haremos así porque yo creo que vendría siendo mucho mejor y lo mejor es que en el mod no te quita ningún tipo de rendimiento lo que vendría siendo tu PC eso es épico así que gente voy a hacer una transición vamos a cambiar a lo que vendría siendo la finalización del video y vamos a estar viendo qué tal quedó el mod menú y qué opiniones desean vamos a hacer una transición y espero que se queden hasta el final nos vemos allá muchas gracias a todas las personas que han llegado hasta acá la verdad también darle las gracias y la confianza de lo que vendría siendo Reversa Community la verdad se pasaron muchas gracias por la confianza que me dieron para traerles este tipo de mod menús en mi segundo canal también tienen mod menús patrocinados por ellos si se quieren pasar se los dejaré en el primer comentario fijado sus redes sociales y su página web en el primer comentario fijado también si es que te quieres dar una vuelta por allá y si su Discord también lo dejaré en la descripción y en el primer comentario fijado si es que tú te quieres dar una vuelta y preguntar y cotizar algunos precios de algunos mod menús recuerden que su Discord lo bueno lo estoy diciendo acá regalan siempre algunos mod menús sortean case sortean mod menús también para las personas que quieran tener algún mod menú de pago épico pueden entrar a su Discord porque a veces los administradores están a full y publican algunos sorteitos para que ustedes vayan a participar la verdad súper contento y agradecido por Reverso Community agradecerle a todos los administradores por la confianza que me dieron y también a ustedes si es que se van bueno apoyan el video comentan dejan su like y mucho más gracias a todas las personas que se quedaron hasta acá y gente como les comenté videos de Play 4 videos de PC y Nueva Generación se vienen incoming en el canal lo único que les tengo que decir Play 3 también se viene muy petado lo que vendría siendo los últimos meses y chicos nos tenemos viendo lo que vendría siendo el próximo video como siempre les digo like favoritos y suscribiros si no estáis nos vemos en lo que vendría siendo el próximo video bye chau